¿Qué onda, bandas? Soy Ruedo Bonendo Biker, espero que se mueren muy bien Y así es, amigos, pues ya nos encontramos ahora en la presentación de la FTR 1200, 1200 caballos de fuerza Estás hablando como si hubieras en la iglesia, güey, si oigan, amigo, sin pena, chingada, mal ¿A poco? Seguro yo estoy hablando normal, güey, bueno Pero creo que tu voz no sabe escuchar bien por la música de fondo No sé qué, hablar un poquito más fuerte, yo creo, ¿sí? Ah, bueno, sí se echó bien, ¿verdad? Técnica acá abajo Bueno, acá es que les voy a decir esto Y tal... Y tal... No, 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 no Hey, ¿qué onda, bandas? Soy Ruedo Bonendo Biker, espero que se mueren muy bien Y yo soy Alberto de Bonendo Biker, pues ahora se les encontramos en la presentación de la FTR 1200 S ¿Y qué pedo contigo? Y yo soy Dani, Dani Rotrack Y estoy extasiado por los 100 caballos de fuerza de esta moto Que tiene un motor B-Twin de 1203 Cálmate, cálmate, cálmate Indian, Indian se está poniendo las pilas con todo Miren, la cara de cervecita Por ahí Alberto está ahí comiendo su cuernito Estamos, la verdad, la tienda de satélite está súper mamalona Está súper chidona No, de hecho no, es la primera vez que venga, es la primera vez que vengo aquí a la Indian de satélite Y la verdad es que está muy, muy bonito, la neta Está bien Me gustó mucho Nos han recibido bastante bien Y bueno, pues estamos nada más esperando la presentación de esta FTR 1200 S Está muy mamón el nombre, ¿no, güey? Está bien, perro, güey Sí, sí, sí Pero es como que una motocicleta, ¿qué tipo es eso? ¿Esto es Scrambler? ¿Qué es esto, güey? Pues es como una motocicleta de tipo Scrambler O sea, no es como la Indian que yo conocía como la Scout Que es completamente, no sé si crucer Crucer es el tema correcto Yo diría que sí, como más crucer ¿Sabes cuál es la situación, güey? Creo que es de las pocas motos de Indian, güey O es la única que tiene un estilo totalmente diferente, güey ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Porque esto, como dice Dani, es como totalmente Scrambler, güey O parece muy Scrambler, güey Regularmente tiene unas cosas como crucero, güey Cruz Ajá, custom Es como para andar viajando Es una moto así como de ciudad, ¿no? No, yo diría que es como más Como viajera De ciudad Para calle Para todo, ¿no? Está dentro de la colección Tour de Indian Y aparte es lo que más se acerca a la motocicleta de carreras FTR 750 Y bueno, pues rápidamente nos vamos a comentar algunos datos técnicos sobre la moto Esta moto, esta FTR 1200cc Tiene 120 caballos de fuerza Y les comento que tiene un motor B-Twin de 1203 centímetros Tiene unos neumáticos exclusivos de Dunlop de calle para vías planas Y unos frenos Brembo Y no conforme con eso, tiene una pantalla Táctil Ride Command de 4.3 pulgadas Con suspensión delantera y trasera completamente ajustable Como si eso no fuera suficiente Tiene tres modos de manejo La neta, tengo que admitir que para tres modos de manejo En este tipo de motos No me esperaba que hubiera tipos de manejo, güey En motos de estilo Como que me imagino más en cosas deportivas, güey En tipo naked, güey Pero que tenga tres Como de Que tenga tres modos de manejo Está cabrón, güey Aparte tiene control de tracción y estabilidad sensible Al ángulo de inclinación Qué pedo ¿Qué es la madre en esta moto, güey? ¿Qué significa eso exactamente? En español Que puedes le dar gas a lo pendejo, güey No te vas a derrapar Exactamente, es eso, güey Porque obviamente cuando entras en una curva, güey Puedes llegar a tener tanta tracción, güey Que la llanta se patine, güey Entonces este tiene un control de tracción, güey Que a la hora de dar la vuelta, güey Tú puedes dar gas Y aún así no se va a patinar, güey Porque tiene control de tracción en el ángulo, güey Es lo que estamos hablando en este caso Este control de tracción, güey No, 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 no puedo con tanto Y no conforme con eso Contiene cuatro configuraciones personalizadas Cuarenta accesorios disponibles Para adaptarse a su estilo de conducción Y bueno, pues también les comento Esta moto va a salir en cuatro versiones Las cuatro versiones las vamos a estar poniendo aquí En la parte, en la panche pantalla Para que lo puedan ver La primera versión que están sacando Es la versión tracker Que debo la colección Tour Preparen sus maletas Que el mundo los espera También tenemos la colección Sport Estilo agresivo de fibra de carbón para la calle Para aquellos aventureros Que quieren darle la vuelta por todo el mundo Quieren ir en Putiza Tenemos la colección Rally Bueno amigos de Juan Fernando Baker Pues vamos a ver ahorita Quién anda con este evento Todavía no hacen el destape de la motocicleta Vamos a ver cómo se pone este show Así que vamos a continuar con este show Rápido, rápido Bueno, todavía no debelen la moto Adelante Gracias No, yo no, gracias Todavía no debelen la moto Nada más quiero hacerle la pregunta A estos chavos A estos chavos de aquí ¿Qué esperas de la moto? ¿Qué crees que sea la moto? ¿Sí crees que llene tus expectativas? Antes de que la debelen Yo creo que No, pues que las va a superar Las va a superar Yo creo que sí Va a llenar mis expectativas Chingónamente Y por qué me agarras con el bocado Están llenas de verdad ¿Tú qué esperas de la deberación? Yo les puedo decir Que esa moto va a superar nuestras expectativas Es como Si la Scrambler de Ducati Se ve poca madre Esta cosa va a ser un monstruo Ahorita que quiten esa funda Y salga el monstruo a relucir Así nos va a impresionar Nos va a dejar impactados Yo creo Pues espero que próximamente Alguno de los suscriptores Compre esa moto Y me la preste Para hacer algún review Entonces Ya está Estoy al pendiente de esa Préstenla Préstenla Pues te vamos a esperar Vamos a dar la vuelta Como ustedes sabrán Indian fue la primera marca En la historia de Estados Unidos En fabricar motocicletas Desde 1901 Y tradicionalmente Bueno pues hemos tenido Líneas muy clásicas Orientadas a viaje Orientadas a un público Un poco más joven Con nuestras líneas de scout Pero bueno Pues siempre conservando Este estilo custom O este estilo chopper Y ahora Indian A partir de hace tres años Decidió Comenzar a participar En un circuito Nuevamente Que se llama American Flat Track Este circuito Se constituyó De manera oficial En 1954 Y a partir de ese momento Indian Comenzó a participar En estos circuitos Que es básicamente Carreras En diferentes distancias En un óvalo de tierra Porque se llama Flat Track Porque es una pista plana Y bueno La verdad es que tuvieron Mucho éxito En su momento Debido a la desaparición De Indian En esos años Dejaron de participar Y ahora Hace tres años Como les acabo de mencionar Indian decidió Volver a participar En este circuito Desarrollando La FTR 750 La realidad es que Fue un modelo Muy exitoso Han ganado El 98% De los podios De American Flat Track Desde que empezó FTR 750 Competir No ha habido Ningún otro fabricante Que tenga tanto éxito En este circuito Y bueno A partir De ese gran éxito Que tuvieron en Flat Track El público El público Pues comenzó a pedirle a Indian Que fabricaran esta moto Que la hicieran disponible Para el público Porque era Un concepto totalmente diferente Y que además Nos podía dar Un alcance Totalmente distinto De manejo Y por supuesto Una imagen Mucho más atractiva Para los nuevos consumidores En el EICMA De hace un año y medio Se presentó La FTR 1200 Custom Que era un prototipo Orientado a hacer Esa transición De la Flat Track 750 Hacia una versión de calle Entonces presentó Este modelo Custom Que no estuvo a la venta Y ahora Un año y medio después Bueno pues ya tenemos Como una realidad La FTR 1200 En dos versiones La 1200 normal Y la 1200 S Con diferentes colores Con diferentes niveles De equipamiento Entonces bueno Va a ser Para nosotros Una nueva experiencia Entrar a un nuevo mercado Empezar a competir En otro segmento En el cual India por lo menos En la pista Ha sido muy exitoso Y por supuesto Sin abandonar Nuestras raíces Como una marca De motos Custom Es un honor Sierra y Sergio Es la FTR 1200 S Race Replica Que como Característica distintiva Además de todo El equipamiento Que tiene Tiene una pintura Que es exactamente Igual a la FTR La FTR 750 que compite En el circuito de plata Y es la única versión Que de serie Va a salir con escape A Krapovich Que es un escape De alto desempeño Lo cual incrementa La potencia Y por supuesto Le da un sonido Muy característico En todas nuestras versiones Y un torque De 120 libras Entonces prácticamente Es uno a uno Es una moto Muy ágil Una moto Muy poderosa Es una moto Que tiene una respuesta Prácticamente inmediata Y en nuestra versión S Además de esto Que les acabo de mencionar Vamos a tener Suspensiones ajustables En la parte delantera Y trasera De manera independiente Vamos a tener También Faro de LED Pero lo más importante Es vamos a tener Una pantalla Con el sistema Power Command Que es ya Distintivo De las motos De India Que nos va a permitir Controlar La moto En diferentes aspectos Los tres modos De manejo Standard Sport Y lluvia Vamos a tener La opción De desconectar El ABS Para hacer una moto De derrape controlado Para que la podamos Si así lo deseamos Correr en peracería Y de manera adicional Bueno pues tiene Control de estabilidad Y trae Un sensor Que es sensible A la inclinación Lo cual nos permite Bueno pues Sacarle muchas Muchas más prestaciones A esta moto Entonces bueno Yo creo que Para mi lo más importante Es que ahora ustedes Conozcan esta moto Se puedan acercar Se puedan subir Y la promoción De primera mano Entonces Muchas gracias a todos Por asistir Esta es la nueva FTR 1200 Pues amigos De huevoneando bikers Ya se reveló Esta maravilla De moto ¿Te acuerdas Cómo se llama Güey? Si FTR 1200 Y me gustó mucho La versión Rally Y la versión Es la Como la viajera ¿Cuál era? ¿La touring? ¿Cuál era? Una versión Que es la tour Güey La que es como Tipo street Güey Y la que es como rally Güey Creo que la que más me gustó Fue la tour La verdad es que Está padrísima Me gustó mucho El basculante El basculante tubular Es una cosa Que realmente Me dejó impactado Bastante curioso El basculante Porque por lo general Estamos acostumbrados A basculantes Como de tijera Y esta parte Rodea por la parte De arriba de la llanta Entonces Es una cosa Como curiosa Mamalona Con unos escapes Akrapovic Putz Es lo que iba a comentar Esta versión Es la única Que tiene escape Akrapovic De serie Habían comentado Solamente esta versión Esta versión La verdad está muy padre Y creo que el color Rojo indian Porque yo diría Que es el rojo indian No es un rojo Es una especie Como de Como guinda indian Creo que ya está Identificando La marca Se identifica por este color Este color rojo indian Es hermoso Entonces Si ustedes estaban preocupados Porque es que el escape Yo lo quiero mamalón Ya no hace falta mamalonerías Porque ya está mamalón Ya no hace falta más Más La verdad es que Ha sido una gran sorpresa Un motor 1200 centímetros cúbicos Con un chingo de potencia Porque no me acuerdo Toda la ficha técnica Pero Tablero completamente digital Parece un ipad Ahí Tienes el ipad Te recibes llamadas Puedes ver No sé si puedas ver videos Pero el tablero Completamente digital Mamalón Y bueno pues amigos De Hueboneando Bikers Espero que les haya gustado Este video Y cualquier situación O comentarios Dejen ahí sus comentarios Pongan ahí su crítica Si les gustó Si no les gustó Que más quisieran ver En este canal No olviden suscribirse A nuestras redes sociales De Hueboneando Bikers El Instagram De Hueboneando Bikers Y un chingo de pendejas Que estoy diciendo Así es Bueno pues nosotros De Hueboneando Bikers Publicamos videos Los martes, jueves y domingos Suscribanse al canal Yo soy Alberto De Hueboneando Bikers Soy Ruedo de Hueboneando Bikers Soy Ruedo de Hueboneando Bikers Rueden seguros Bye